Con un gran marco de público, inclusive más de lo que se esperaba, concurrieron a presenciales carnaval de invierno en su cierre, a pesar de las condiciones climáticas reinantes de la ciudad, señala el alcalde de la comuna, Vladimir Mimisa. La verdad es que sobrevasó todas las expectativas que nosotros teníamos. Yo quiero agradecer la contribución de nuestras Fuerzas Armadas, de la Armada de Chile, del Ejército de Chile, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, del Radio Club, de nuestros funcionarios municipales, de la empresa privada, de los colegios, de las universidades, de la Junta de Vecinos, de los adultos mayores. En general aquí se movió toda la ciudad, porque esta no solo es la fiesta de la ciudad, esta es la fiesta de la Patagonia. ¿El marco de público estuvo dentro de la expectativa que se tenía? Sobrevasó las expectativas, sobrevasó las expectativas porque ayer tuvimos un PIB sobre 30.000 personas y hoy se repitió aquella experiencia, pese a las condiciones climáticas imperantes, pero uno llega a una conclusión, que le hace el agua al pescado. Este es el clima de los magallánicos y los magallánicos salen a la calle contra viento y marea para expresar su voluntad de participar. Estamos muy contentos, muy satisfechos y a todos, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Tras comenzar cerca de las 19 horas, el desfile de los carros alegóricos, el carnaval culminó a esas de las 21 horas. Posterior al término del desfile carnavalero, se entregó la nómina de los ganadores, a cargo de la presidenta del jurado, Paula Viano. En la categoría carro alegórico A, un millón de pesos en el primer lugar y 400.000 pesos en el segundo. En el carro alegórico categoría B, el mismo monte. Luego en la murga, el primer lugar gana 550.000 pesos, el segundo 300.000 y el tercero 200.000. En la comparsa coreográfica y folclórica, el primer lugar gana 400.000, el segundo 300.000 y el tercero 150.000. En la batucada, el primer lugar gana 300.000, el segundo 100.000 y el tercero 50.000. El disfraz del carnaval, el primero tiene 120.000, el segundo 70.000 y el tercero 40.000. Los ganadores de este carnaval de invierno, fue la categoría carros alegóricos, superhéroes de la Patagonia de Aguas Magallanes. En murgas, fue la de Noamé y Julieta, una historia de amor. De la murga carnavalera, adultos mayores 2012. En comparsas folclóricas, de musiqueada entre pilcheros. Folclórica, agrupación gaucha. Córcobos, entre el coirón. En comparsas coreográficas, la diversidad de la selva nos llama a la unidad. Escuela Villeras Nieves, batucadas, escuela arte y percusión, de copiapó. Y en disfraz individual, hadas de la invernada, de María Bello, particular. Tras todo este espectáculo, las pistas de la invernada llegaron a su fin con un espectáculo luminoso y lleno de alegría, como lo son los fuegos pirotécnicos, los cuales deslumbraron a grandes y a chicos. Tras todo este espectáculo, las pistas de la invernada llegaron a su fin con un espectáculo y lleno de alegría,